Gracias a todos por vuestras ponencias. Yo quería apoyar dos ideas que se han comentado. Una idea de Alicia, que ha dicho de una manera muy resuelta, que desde libre de enseñanza fue pionera en trabajar con músicas populares. Y esto parece muy obvio, pero cuando leemos muchísima bibliografía todavía nos cuentan esa historia. El estudiante femenina, al menos, tuvo el mérito de recopilar música popular y salvaguardarla. Eso es una mentira gordísima. Como todos sabéis, y quiero insistir en ello, Teresa, mira, concierto después, pero que no, que lo que ha dicho muy bien Alicia, el estudiante de Colombia, desde el año 20, en el año 1929, paga muchísimo dinero para que se recopile música popular en España. El estudiante femenina lo que hará será realmente centrar muchos textos, cambiar muchas canciones y presentar un modelo que a ella le interesa, por ideología y por tema de poder, para presentar a música popular. Por eso José Nieto, con esa banda sonora de libertarias, fue muy listo, me lo comentó en una entrevista, y en vez de acudir a García Matos, es una antología muy polémica, muy peligrosa, porque se presenta textos censurados, fue ese tipo de música popular, de Galicia, desde luego, una estrella y un arribado, para ver a tu comentario de Ramona. Y otro comentario muy interesante sobre las pianonas en España, veo que estoy haciendo un estudio de diferentes pianonas. Yo he trabajado bastante con unos rollos que hay en Urueña, un pueblo de Valladolís, que es un pueblecito que tiene mayor número de librerías por habitante, que tiene pocos habitantes y muchas librerías. Y está allí una fundación Joaquín Díaz, tienen una colección de instrumentos musicales mecánicos, dentro de la selección de instrumentos que tienen. Y realmente nadie ha trabajado realmente los contenidos de las pianonas. Y con un full cargáis de cuatro o cinco días, con todos los rollos de pianola que tienen, vamos, hacéis un trabajo estupendo. Y luego he encontrado también rollos, vamos, básicamente son, como de los dos centrales de rollos de pianola, en la Academia de Bellas Artes de Tenerife. Una cosa un poco curiosa. Y tienen también muchos rollos, y tampoco nadie los ha catalogado. Están deseando que alguien vaya a catalogarlos. Si tenéis interés, yo os doy luego el contacto. Porque además os darían, aparte de alojamiento, tenéis todos los rollos, y también trabajáis un poquito los teatros de allí, los cines y todo lo que han trabajado allí en Tenerife. Con mucha vida musical. Simplemente esto. Quiero hacer una reflexión y además incluso una pregunta casi para los ponentes de mi mesa, ¿no? Que considero muy importante y que tú me has vuelto a dar tía ello. Que es el tema de lo popular. El tema de lo popular, yo creo, que vertebra la cultura española. Entonces me parece que está todo muy relacionado. Que no son departamentos estancos. Y que entonces hay que hacer, cuando se estudia la música, por eso el catálogo, ¿no? Por eso la Ramona y tantas veces. Que es un estudio, que hay que hacer los estudios globalizados. Una multidisciplinariedad. Y finalidad, pues de la sociología, la política, los movimientos sociales, el movimiento cultural, el movimiento de música, el de los expertos de cine. Y vamos, es que de verdad, felicito a todos los ponentes de mi mesa porque es que he disfrutado muchísimo. Y abre muchas vías, ¿no?, para el debate y ello. Y otra cosa. Y también, ¿de qué es fruto la pianola? De la revolución industrial. Entonces sigue siendo un movimiento económico, social y de abaratamiento. Entonces, bueno, pues abro los debates. Y te agradezco, Matilde, de tu intervención. La verdad es que me reconforta mucho ver que van saliendo líneas individuales tan complementarias y que de repente nos reunimos aquí y vemos que todo guarda, ¿no? Sí, efectivamente. Y que tenemos tantísimas cosas que investigar. Yo tengo una... ¿Cuál es un comentario sobre tu investigación, Jorge? Me ha parecido muy interesante. En el manual de George West he visto que literalmente ponía para pianistas y organistas. Con lo cual, ahí aparece un link, que es el órgano, el... Exactamente. Que también tiene una cierta articulación con los instrumentos mecánicos. Hay muchas pianolas que son herencia de estos órganos de pequeño formato, a finales del XIX, con lo cual ahí tenemos otro link interesantísimo. No sé si en estos manuales hay indicaciones concretas sobre manejo de registros... De hecho, lo he obviado porque es un caso a parte del tema del órgano de teatro. Bueno, aquí tienes el manual de... Y precisamente en la última parte... Y la última parte habla de los órganos de teatro. Entonces, claro, había ya manuales específicos solo para el órgano de teatro porque, obviamente, el timbre, el sonido, los recursos que daba el órgano eran muy diferentes a lo que es un piano solo, ¿no? Entonces, había casi como efectos especiales muy parecidos a la pianola que habéis puesto que, por cierto, este hombre las vende. O sea, que es interesante. Pero en España no se han localizado, ¿no? Entonces, sí que había manuales específicos para órgano de acompañamiento de música de este día. O sea, que contestaba... Pero es otra línea, prácticamente, de investigación. Con un repertorio incluso diferente. Creo que al final está... O sea, no me da tiempo a exponerlo porque se ha parado. Ya, ya, ya. ¿Más intervenciones? El micrón assiste. Tenemos el micrón por ahí. No, wait, we have a micrón. Yeah, so... I think we have to switch off. No. No, no, no. But anyway, thank you for, I didn't know the pianola, and I may have not heard this, and I probably didn't, but what were the instructions for the performance of the instrument? How did the person know how to use it? Are you asking for a manual, or... Yes, are the manuals, and of course putting the role in... In the paper role you have the indications that you have to make piano, or forte, or... Do you say, are you saying that, or you are... About manuals? About the mechanism, or the musical interpretation, which is another case. Yeah, the mechanism. Yeah, yeah. There were, at least, we... I remember having at least two mechanical manuals about how to... How... How to... How to... How to... How to... How to... Yes, please. There were different kinds of pianola. So... And every five, six years, there was a new model, which new features. So I think it was something really intuitive. This reminds me of the earlier inventions using keyboard. There are many in the 19th century. Just one of them that comes to mind is the euphonia of favor, which you use a keyboard, but it's... It creates human speech. But there are other orchestrions and all that have a longer history, right? So... That's all. In fact, it's something... It's strange, but it's something very linked to... That's... That's... Going to... Manifest of the human mechanisms in the field. Yes, the bio... Connection is quite interesting. What else? It's still... Okay. Fernando. It's... 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 Ok. Uh... Ok. Really could you ... Find the show. Yes, sir... What's the show? It's... 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 You saw your train... It's... It's... Yeah. Yeah. We're just... Why. A ver, en la primera yo veo que existe un modelo que se reproduce bastante, es muy parecido, no solo en repertorio local, sino en la idea de cómo se aborda la idea de la música tradicional, de hecho lo que hablé hace un momento, es esta idea de cómo cada país empieza a construir el repertorio con el cual se va a presentar al resto del mundo, porque el modelo principal es el norteamericano, entonces los paralelismos que hay en el repertorio en España, en Ecuador y en otras zonas, es muy semejante, música local, música bailable norteamericana, música de canon romántico, y cada una empieza a construir su propio repertorio que luego es funcional en los catálogos internacionales. Aparte hay que tomar en cuenta también la línea que atraviesa todo el continente latinoamericano, que es la idea colonial, entonces hay un paralelismo entre el consumo de estas músicas que representan este pasado añorado y el consumo alto de jotas, zarzuelas, pasacalles, pasodobles, y luego se empiezan a componer músicas, compositores locales, empiezan a hacer estos estilos y empieza a construirse esta idea de la música nacional, de la música local. Ahora lo que tú me preguntabas en la segunda pregunta, yo lo que veo es que alrededor de esta idea de cómo mostrarse al mundo comercialmente, se empiezan a construir estos estilos genéricos que representaban cada uno de sus lugares, pero también se empieza a construir en el caso ecuatoriano, y desde una editorial local que empieza a ser internacional, se construyen los repertorios que sean genéricos y que puedan mutar al pasillo colombiano, que también pueda ser pasillo ecuatoriano, que también pueda ser pasillo peruano. Se empieza a ver todo este movimiento que construye una especie de fábula también de la idea de qué es la música nacional. Y creo yo, adelantándome un poco la investigación, se construye también, se crea este canon de cómo entender, el paradigma de cómo entender las músicas locales, al menos en la zona andina, en la zona regional. ¿Alguna intervención más? Si no, tendríamos un par de minutos justitos para salir.